Jejeje ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos por ahí? Se viene un video de Bye Bye Temo que no lo saco, bueno más bien, no lo iba a hacer Pero como ya lo están viendo, pues lo estoy haciendo, ¿verdad? Eh, bueno, esta vez, pues aunque no he subido muchos videos por el tema de la escuela Pero estoy tratando, estoy tratando de sacar más contenido para ustedes Pero bueno, el punto es, ¿qué día estaba viendo mis videos? Los primeritos, los primeritos Bueno, más bien que compruebemos qué tan ha cambiado los videos de hoy Con los de hace como dos años Ya había jugado esto anterior porque ya tenía pensado subir este video De problemas, se me había olvidado cómo se jugaba Porque no sé si les ha pasado que jugaban muchos juegos de shooters, de disparos Y pues, ahí a veces cambian los botones, ¿no? Y pues así me pasó Eh, no me acomodaba, al principio lo sentía muy lento el juego Cuando yo en sí era muy pro en este juego, era muy rápido Me están disparando, yo en verdad, estas misiones son tardadas Más cuando los puedo hacer ya de devastación para arriba De hecho es devastación, aniquilación Y la otra, la más difícil, la verdad He jugado esa y en verdad nunca he pasado una Es el de... ahí se me olvidó su nombre Pero sí ya, unos disparos y ya te tiran al piso Incluso, ya lo juegas con una vida Bueno, eso era cuando yo jugué la última vida Eso fue como hace dos... no, sí como dos años Porque antes no estaba muy actualizado el juego Y pues ya que lo actualizar, pues ya cambian O incluso le ponen más cosas, ¿no? Pero eso era mi antes, o sea, antes de que yo jugara la última dificultad Pero bueno, no les sabían Pero la misión más larga y el mayor tiempo que he durado en un juego de... en una partida de payday Ha sido de una hora Lo... lo jugué en... en aniquilación, creo Y créanme, me tardé una hora Y ustedes dirán cuál era esa misión Y ustedes abren la misión del... Ay, ¿qué se llama esa misión del...? No, cuál es la misión, pero es donde tienes que buscar una mamada de químico No sé qué cosa Y... tienen que verificar que sí está bien ese objeto que te piden Y agarras un... y son hartos besos que les digo Yo siento que... porque antes los videos de payday estaban... O sea, mi... mi opinión estaban feos Ni siquiera le ponía intención a los videos Hablaban... porque... no sabía Incluso me daba un chingo de nervios hablar por micrófono Ahorita ya se me está mintando un poco Pero sí me trabo un poquito Porque... sí, ¿no? Bueno, yo de por sí siempre me trabo O sea, es normal O sea, los que ya me conocen Créeme que yo siempre me trabo Otra cosa igual Es que el audio se escuchaba de la chingada La calidad era de 400, no sé qué Pues sí, vamos a llegar más alto Vamos a ser top No, esto no Que sería... sería chido, ¿no? Pero es que ya sería muy difícil llegar a un top chido Porque... bueno, si te lo propones Y si le echas muchas ganas a tu canal Créeme que sí podías llegar Pero cuando... Aparte ya hay... Hay muchos que ya suben videos, la verdad Yo, la verdad, esta idea de subir videos Yo ya la tenía desde cuando era morrillo Desde que iba en la primaria, creo Pero... De hecho, likes... O sea, likes y tú también tuvieses esos pensamientos de ser youtuber Pero a mí por lo menos Me llamaba mucho la atención de subir contenido como ellos, ¿cierto? Hacía reír más o menos a la gente O entretener a la gente más bien, ¿sabes? Pero... Pero... Pues sí, no, antes no Fíjate que no se me daba Si no, créeme que ya mi canal ya fue éxito desde... Desde hace uff Pero créeme que mi contenido estaría muy... No, de hecho, ahorita que lo estoy diciendo No sé cómo sería mi contenido si lo hubiera subido desde... Desde hace uff Es que yo en verdad no... Ya contaba con una consola Pero no era como para... Vamos a grabar No, tenía como una capturadora O todas esas cosas que ocupaban los youtubers Que decían Conecten la capturadora, la tele y esos no No lo contaba Y ahorita ya... Tampoco no lo cuento Pero ya la... La consola ya te brinda eso Y eso está bueno, ¿no? Que ya te brinda eso Obviamente no te brinda el sonido Como yo lo hago desde mi teléfono Es por eso que tampoco no grabo Con mi cara y vean mis reacciones Cuando me prenden De hecho, fui imbécil Porque se me olvidó quitar la... El cañón Y arma Porque si te dan cuenta No puedo disparar de ráfago O sea, de ráfago De así normal Verme ya en YouTube desde hace mucho No sé qué subiría Que yo creo que si hubiera subido más juegos Porque les digo que en ese entonces Yo tenía 360 No contaba con el U1 Pero aún así Imagínense Hubiera subido Call of Duty Black Ops 2 Hubiera... De hecho Hubiera sido uno de los juegos más chidos Porque imagínense ¿Cuántos no jugaron Call of Duty Black Ops 2? De verdad Todos los días Ah... Pues un juego muy... Muy sabroso, ¿no? Era un juego chingón La historia no me late mucho Que digamos Pero lo demás sí está... Sí está padre Y güey, en verdad No encuentro la... No sé dónde tengo que entregar Los pinches paquetes güey Güey, no puedo pasar aquí Mamá, ando bien perdido De tanta mamá Es que ya no me acuerdo Qué tengo que hacer Ay güey, que me quedé quedando ronco Y pues así Pero no me acuerdo Dónde era para entregar Los maletines O esa cosa blanca Ya se ven ¿Qué? Que no puedo decir Que luego Me llegan los correos de YouTube Aunque no lo crean Sí me llegan Güey Yo al principio dije No, pinche canal chico Que me cargo Yo digo No me van a decir nada Pero no güey Sí Y otra cosa Que por eso digo que Es un juego chingón para mí Si eres fan de la música electrónica Y juegos de este estilo En verdad Sabes Porque De hecho Este video No va a tener música de fondo El fondo ya lo tiene el juego El fondo ya tiene el juego Yo nomás juego Y así es En verdad Por eso es que ¡Uh! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador! Pero sí Me gustaría igual grabar con mi jeta Güey Con mi casu Para que También serían de mis jetas ¿No? Porque yo cuando juego Y hago mamás Hago jeta De verdad No mames Ya me mataron No mames Es que ¡Ah! 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 ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Sálvame! ¡Jimmy! ¡Sálvame! ¡Gracias Jimmy! ¡Vente vámonos y vámonos! ¿Por qué encarcelaron a Shane? Sí Al Dallas ¡Vámonos! Después lo se comienza a la cárcel Pero vámonos 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 Ábrete sin que te toque Vámonos rápido ¿Me sigues? ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Jimmy! ¡Vámonos perro! ¡Ay! Güey no le di ¡Vámonos! Así es eso de nadie ¡Deja! ¡Rompo la ventana y para concierto! Ganamos el club nocturno ¡Éxito! Un éxito más De hecho ya están las monedas del continental ¡Eh güey! No había visto eso Creo que es nuevo Creo No lo sé ¡Ay! Yo solo me he visto esa cancioncita La cancioncita Un like Un likecito Por favor Comenta tu parte favorita del video Y etiqueta a tus amigos Que juega todavía Payday 2 Y por favor Cuídate mucho Y Nos vemos hasta la próxima Bye Carnal Yo mismo